...que preparó, la olla. Ustedes han estado tomando esa idea, no quedaron. Porque estos son los jovencitos mañana que van a hacer al mes, que van a estar aquí con ustedes. Esos jovencitos. Doctor, llegó un poquito tarde, pero estamos por acá. Yo hace rato que estoy levantando la mano. Y aunque a mí no me presentaron eso, yo digo, en representación de Hernández Sego, porque usted ya es muy allá, por eso yo vine por acá. Aunque, bueno, pero bueno, estamos por acá. Como medio de comunicación y también como representante de las escuelas radiofónicas Santa María. Para el mayor acá que no me conoce, yo soy Camilo Herrera, de Radio Sego. También nos desempeñamos como abogados de vez en cuando. Y presento, represento a las escuelas radiofónicas Santa María, repito. Hay una inquietud que a mí me llena un tanto de preocupación. No sé realmente por qué las escuelas, porque hay tres, de Villa Guerrero, no están por acá. En ese barrio prácticamente se da la misma situación que se presenta tanto en el Liceo Profesor Juan Botts, en el Sergio Augusto Veras, y en la heroína Constanzo y en el Politécnico Fea de Grilla. Los jóvenes, cuando salen de ahí, hacen la misma acción, levantando en una rueda, corriendo de manera desmesurada. Incluso hay una pendiente, la que baja del frente de la escuela, hacia el fondo de la calle Fray Luis por ella. Eso es una situación, una situación cortísima. Entonces, tengo esa inquietud, a ver por lo menos, cómo le buscamos también una solución. Ahí habían tres policías acostados, y la gente, no sé si fueron los mismos motoconchos o gente así, medio desafortunada, los fueron deteriorando. Incluso yo le expuse la inquietud a mi compañero Quiquito, a ver por lo menos si se puede reparar los tres policías acostados, porque la gente ahora hay un trillito y se entra por ahí como la honda del hombre aquel. O sea, se puede llevar a estudiantes y también a personas normales que no son estudiantes. O sea, es decir, que la inquietud es esa, que se ponga los policías acostados y que también se haga el accionar de los AMET y de la policía, para que también en la hora pico, tanto de entrada como de salida de los estudiantes, también a ellos se les preste la ayuda, porque también son estudiantes como todos los otros. Buenos días. Es bueno que nos sentemos, vamos a entrar a una mesa de trabajo, con una mesa de trabajo con la gente del ayuntamiento, que ellos podrían ayudar y llevarle esa inquietud. Eso es por relación a los policías acostados. A los policías acostados, señor. El pueblo tiene su función. Sí, claro. Y ahí, por lo que policías acostados son ellos. Sí, señor. A nivel de personal, ya uno da la colaboración posible que hay que dar. Correcto. Aunque en realidad, porque Herrera tenía la inquietud de por qué en otras escuelas no. O sea, esto es un trabajo que se está iniciando y hemos querido darle prioridad a los lugares que son un poquito más peligrosos, aunque todos tienen sus riesgos, porque es verdad, la Escuela de Villaguerrero también tiene sus inconvenientes ahí con esa subida. Y también la de la Quimiente y también la de la Severa Severino. Pero hemos querido darle prioridad al Liceo Juan Bos y al Politécnico Fe y Alegría, porque están al lado de carreteras que conducen a otros municipios. Y pasan esos vehículos muy rápido. Bueno, vamos a empezar por ahí. Más adelante se podría ir ampliando el trabajo, pero vamos a darle prioridad al Politécnico Fe y Alegría Juan Bos. El Juan Bos está al lado de la carretera que conduce a Tomayor. Esos vehículos entran y salen rapidísimos. Yo creo que Dios ha metido en su mano que no ha habido una tragedia y lo de Miche todavía es peor. Porque eso de Miche, aquí hay unos reductores, pero en la carretera de Miche no hay nada. Y eso pasa en una velocidad extraordinaria. He notado que la gente acelera cuando está entrando al pueblo, porque es una recta, una recta perfecta. Y esos jóvenes o las personas, los conductores aceleran. Pero estamos hablando de jovencitos, adolescentes, que salen a las tres y media, que salen también de la escuela que está al lado, del centro educativo que está al lado, que ponen evidente peligro a esos niños. Entonces vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ese lugar. Hay un problema que tanto hace ya como acá, hay dos bombas de gas y vienen cargados de motoconchos con esa. Porque digo yo, Dios de verdad, yo siempre les digo a Ángeles. Cuidan y protegen porque es que a veces van con el taquemazo, a veces vienen llenos y volados. Vienen motoconchos, vienen todo, entonces es un peligro más, que imagínense. Eso sumando de lo que hablábamos anteriormente, de lo importante de la educación vial, porque hay estudiantes, ya han mermado un poco la práctica, pero cogían chivo en las camionetas cuando ya se subían. Sí, 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 claro. Hubo ocasiones donde conductores se detuvieron más adelante, sacaron bate, para caer la batalla a esos muchachitos. Que dice, hacer el paso sea riesgoso. Sí, eso es riesgoso, es un mal paso porque llegaron a caer, seguro. Yo venía ahí detrás y vi que el chofer aceleró para que muchachos no me volvieron a caer dentro de la cañoneta. Entonces es lo importante de poder educar a los estudiantes en ese sentido de la seguridad vial. Yo creo que eso va a traer muy buenos beneficios para eso y va a evitar tragedia lamentable. Lo que tenemos que coordinar para eso, una charla, un día, para concientizar los estudiantes con relación a eso. Ya la charla, vamos a hablar. Sí. Al tiempo aquí tenemos que también ir al lugar del derecho y hablar con ellos. Sí. Entonces, a modo de ordenes de participación para el coronel, Bello Díaz y el vecino, en lo que se ha acordado aquí un convenio de que la AMET y la policía, yo sé que podemos contar con la policía. Damos la colaboración posible. Se está comprometiendo a darle asistencia a la hora de la entrada y de la salida del Liceo Juan Bosch y del Politécnico Fe y Alegría. Pero que al mismo tiempo del Politécnico Fe y Alegría se va a aprovechar la escuela Eloína Constanza. O sea que van a ser tres centros educativos que la MED con la colaboración de la policía va a velar para manejar el tránsito que pasa por ahí por esos centros. Pero otra cosa importante que ha surgido una idea magnífica, muy muy brillante, y es que el papel que van a desempeñar los centros educativos no va a ser pasivo, va a ser activo. Nos hemos comprometido a que cada centro va a buscar, tanto el Centro Educativo Juan Bosch como el Politécnico Fe y Alegría, va a buscar cada uno 12 jóvenes para prepararlo, para prepararlo en asuntos viales, lo va a preparar la MED para que colaboren con la MED para manejar el tránsito. Yo creo que eso es excelente. O sea, eso es un aporte excelente de, no solamente a nivel tercero, sino de todo el país. Que dos centros educativos ofrezcan jóvenes, lo preparen la MED y colaboren también con el tránsito. Es una experiencia que también yo vi en Estados Unidos donde los jovencitos, a veces hasta ellos solos, preparen ellos solos. Ellos manejan el tránsito a la salida de las escuelas. Yo creo que es algo muy hermoso de los dos centros. Muy hermoso. De eso usted está diciendo. Cuando yo estuve en AMED, no sé si todavía está en el departamento, AMED Juvenil, que se vestían, ha parecido exactamente a AMED, eso no le daba apoyo a AMED, porque estaban en diferentes escuelas, ellos mismos, los jóvenes, daban el tránsito. Y eso le quita un peso al personal de AMED, ya que no tiene suficiente personal, pero ellos le dan un apoyo extraordinario. ¿Todavía está funcionando? ¿O qué? Ese sería un logro. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es concientizar a ellos, enseñarles el tránsito, prepararlos, para entonces ellos nos den un apoyo. ¿Eso nos conviene? Claro que sí. Y eso es de ejecución inmediata. Eso no es que es un sueño para dentro de un año. Y el compromiso es que esta misma semana los centros educativos van a escoger a sus jóvenes para que la AMED les dé el curso, les dé el ensayel de preparación, porque esto se va a trabajar de una vez hecho. Ya la AMED tiene varios días manejando el tránsito en esos centros. O sea que lo que hoy estamos dando es prácticamente una apertura pública para que la sociedad del SEMO sepa de este magnífico trabajo que está haciendo la AMED y yo sé que la Policía Nacional. Magentrado, perdón, Martín Amado. Joaquín Amado hacía una aseveración en cuanto a lo del casco protector. Pero ¿qué pasa? Hay muchos estudiantes que, no sé si esa acción la van a tomar de manera inmediata, y es que a veces hay estudiantes que por una razón u otra no tienen el casco protector. O sea que yo creo que debiera de dársele un compás de espera a los estudiantes y ser portavoz en cada uno de los centros educativos con los estudiantes para que sus padres le vayan comprando el casco protector y que ellos sepan que es una responsabilidad de andar con el casco. Y aquí no es un secreto para ninguno de nosotros que a veces se da la situación que usted ve a la persona con el casco o de esta, o de esta, o de esta, o de esta, y no se ponen el casco protector. O sea que habrá que ser, yo no digo que hay que ser mano dura, pero bueno, lo más interesante en esto es concientizar a los estudiantes la importancia que hay que tener el casco protector, no agarrado de la mano, sino puesto en la cabeza, como debe de ser. Cuando el coronel hablaba de ese encuentro con el señor Singer, recuerdo que yo trabajé durante siete años en Edulina Constanza, y varias veces nos accidentaron niños aquí frente a la gobernación. Ahí los vehículos están haciendo unos giros indebidos y que no son de ley. Unos giros a la izquierda, tanto se entran de allá para acá como de aquí para allá a Edulina. O sea, yo considero que es el momento, porque nosotros acostumbramos aquí en este pueblo a tomar medidas después de esto. Ya este pueblo tiene mucho tránsito y es tiempo de que las calles se organizen. Yo creo que ese encuentro con el síndico debería aprovecharse para organizar, señalizar esa esquina de que los giros ahí no deben darse indebidamente. Y que en el momento que te lame y haya un desaprensivo que lo haga, que coja las consecuencias. Porque allá se nos accidentaron varios niños y el día pasado, después que fue de aquí en el bomboso, vi un motor que casi se choca con una camioneta y una niña se quedó en el medio de los dos. Que yo fui, la tomé y la crucé a la cea. O sea, eso es muy peligroso. Porque hay muchos niños que salen también del Fe y Alegría Adolescentes, del Sergio Augusto Oveira, de aquí también, y también de Edulina hacia la 500. Entonces ahí hay un cruce de estudiantes, la hora pico tremendo. Y hacen unos giros indebidos ahí, eso no es de ley, hacer esos giros de izquierda y un también. O sea, yo creo que eso debe señalizarse con el señor síndico para que debidamente los vehículos que vienen de allá, sigan a la derecha y den el giro donde tienen que darlo. Y también los que vienen de este lado, que van a entrar a la gobernación, que den el giro como deben darnos. Porque eso ahí está, yo no sé si está mal hecho, yo no soy ingeniero, pero creo que ahí hubo una falla cuando construyeron eso ahí, porque eso ahí está muy mal diseñado. Bien, Francisco Álvaro, del programa La Voz de las Comunidades. Gracias por la invitación y veo que esta reunión es una reunión muy importante. Y hablando de los AME, como decía el vecino Camilo, del CACO Protetor, anteriormente los AME hacían reparto de casco y chaleco, parece que ya a ellos se les olvidó repartirle los cascos a ciertas personas de muy acaso recursos, porque también dentro de lo que es oriental, pienso que entran lo que es la repartición de casco y algunos chalecos para que la población o los jovencitos estén mejor protegidos, porque ahora mismo para comprar un casco de mil pesos es muy difícil. Entonces me gustaría que en la orientación que vayan a los AME, pues puedan también solicitarle al jefe de los AME, porque bastante multa ponen ustedes y cóbramela. Entonces nos gustaría que se pueda implementar, repartir unos mil cacos, 500 aquí en el Seibo, para que así podamos proteger a nuestros niños. Sí, fíjate, yo te voy a hablar el nombre de la institución. ¿Sabes que las instituciones se rigen por un presupuesto? Ya estamos ya a final de año, ya los presupuestos están, estoy seguro que en todas las instituciones se han agotado, pero yo estoy seguro que el señor director tiene eso planificado, juntamente con otras instituciones privadas para ver si ya en enero en adelante podemos complacer esa sustitución que te deja. Y con nosotros como centro yo pienso que jugamos un papel fundamental. O sea, si el papá compra el motor que cuesta mucho dinero, ¿por qué no comprar un casco? Que cuesta mil pesos. Entonces yo pienso que nosotros como centro, garantizando la vida de nuestros muchachos, podemos reunir a los padres que le compren el casco a los muchachos, por lo menos darle un tiempo para que ellos puedan usarlo. Porque lo primero es que son menores y están manejando, están contra la ley y se les está permitiendo. Ah, son menores, son menores. Hay muchos menores que hacen que este es un medio de transporte, lo que manejan, y lo sabemos. Son menores. Hay una cosa que yo le iba a decir con relación a eso de los calles. Cuando un hombre le pone una multa a un ciudadano por falta de casco o por seguro, con lo que se paga la multa, usted compra un casco y compra el seguro por un año y se evita de estar pagando un mundo. Lo que nosotros, digo nosotros porque somos dominicanos, hasta que no nos aprietan, no hacemos nada. Con los mil pesos usted compra un casco y compra un seguro y no tiene problema, mire, por todo esto tiene. Eso deberían hacerlo y así se evita que la mente tenga que hacer su actuación. Y así es mejor, se ahorran dinero, se ahorran su tiempo, porque cada vez que hay una multa tienen que hacer una pila en el banco, después tienen que ir a mes, hacer un procedimiento y se evitan de todos esos procedimientos. Y ahora, si tiene.